Santa te trae las mejores ofertas al florido. Menudo de re, 69.90 el kilo. Pierna de cerdo sin huesos, sin cuero, 69.90 el kilo. Espinazo de cerdo, 38.90 el kilo. Pavo entero natural, 69.90 el kilo. Jamón de pierna ahumada, 89.90 el kilo. Maíz blanco Tisdale, 3.06 kilos, 59.90. Bolsa de bollos, 30 piezas, 39.90. Descarga la nueva app del florido. Ahora tú eliges servicio a domicilio o recoger en tienda.